Cani, bienvenida a Argentina, bienvenida a Signos. Contame un poco, primero, que te trae de visita por nuestro país y cómo te está tratando este recibimiento. Bueno, gracias por la bienvenida. A todos los que nos están viendo aquí en Signos, les mando un abrazo grande. Me trae a Argentina muchas razones y muchas cosas maravillosas. Primero, que me tratan espectacularmente bien. Pero bueno, primeramente, me trae las cosas lindas que están pasando con este sencillo que estamos promocionando, que se llama Para Siempre. Por otro lado, me trae el poder venir a hacer un show por primera vez donde no solamente presento Para Siempre, pero presento varias de las que va a ser las canciones del álbum, que sale el 18 de mayo, que se llama Soy Yo. Y bueno, este show el 15 de mayo en el Lola Menbrives me tiene también muy contenta. Pero es un poco de todo, entonces venimos por muchas cosas. Tanto el sencillo, tanto el show, como también más adelante lo que va a ser el álbum. Bien, contame para el que no conoce un show en vivo de Cani, que va a estar en ese Lola Menbrives el día que te vayan a ver. Pues mira, el show mío es un show que tiene, digamos, tres cosas que creo que definen un poco el show. Una, siempre trato de complacer y de irme hasta lo más atrás, hasta el primer álbum. Siempre pienso en el público. Yo trato de hacer el rundown, o sea, el listado de canciones desde lo que yo como público, que nunca he visto a Cani, en el caso de Buenos Aires, me gustaría que no quede fuera. Entonces, en base a eso, pongo canciones desde las muy viejitas hasta lo que también quiero que la gente conozca. Como soy cantautora, siempre en algún momento del show me encanta hacer cosas muy acústicas, ya sea con guitarra nada más, o ya sea con los músicos desde otro tipo de lugares dentro del escenario. Eso es algo como que siempre me gusta hacer. Siempre es un show bastante energético, y en lo que son los shows como tal, otra cosa que describe es que, bueno, quizás me gusta contar mucho más lo que son las historias detrás de las canciones, de lo que pudiera ser yo en lo que son las entrevistas o en otro tipo de escenarios donde no quizás cuento tanto. Siempre siento que es el momento de ese tú a tú con la gente y es el momento de uno desnudarse de alguna manera. Bien, hablando de forma acústica, te veo con una guitarra cerca. ¿Podremos disfrutar un fragmento del tema? ¿Ahora? ¿Ahora? ¿Sí? ¿Podremos disfrutarlo? Seguro. Hay un pedazo. Amor, déjame ser yo lo primero que se asome ahí en tu almohada y que tu pecho sea siempre y donde apoyaré mi cara y te hagas nudo con mis piernas cuando yo no me duerma. Amor, déjame ser siempre el deseo que hace que vuelvas a casa y que aún mires mi cintura y quieras ser tú quien la abraza y en mi oído siempre duerman todas tus palabras y ser la mejor parte que hay de ti. y déjame abrazarte y para siempre déjame besarte a mi manera agarrar tu mano donde quiera porque yo he nacido pa' quererte déjame abrazarte y para siempre déjame besarte a mi manera agarrar tu mano donde quiera porque yo he nacido pa' quererte muy bueno, muy bueno, muy bueno y de la mano de este tema te pregunto ¿un sueño y un deseo que tengas ganas de cumplir? De la mano de este tema yo creo que con que tengamos un show increíble el 15 de mayo y tengamos el teatro lleno yo soy más que feliz sueños y deseos siempre siempre yo creo que están relacionados a eso a poder sentir que la música es algo que pueden pasar los años y puedes seguir haciendo y conectando con la gente no hay nada más terrible que subir al escenario con todas las ganas y ver puta capacidad así que yo creo que para mí sueño y deseo sería ese que todo la memoria esté repleto este próximo 15 Si hay que definir a Cani ¿cómo la definirías? para ese público que todavía no te conoce bueno, yo trato de ser lo más real en lo que son mis redes en lo que es Instagram y Facebook y creo que por eso mismo porque creo que nos prestan el no tener terceros el no tener que utilizar la gente pero de alguna manera si me voy por la misma línea creo que trato de ser lo más honesta posible lo más transparente lo más accesible y bueno, y lo más humana al final porque también pues creo que a veces uno, por más que tratemos nunca cumplimos al final con todas las expectativas ¿Cómo es el momento que te sentás a componer? digamos, un momento especial buscas, digamos pues yo siento que los momentos antes antes era así antes cuando uno hacía de esto una cosa de espacios de cuando la musa llega antes era como que por la noche o con una copita de vino o este tipo de cosas pero ya cuando se vuelve que hay tiempos y tiempos que cumplir y discos que hacer ya es algo que habitualmente viajo con la guitarra y trato todos los días de sentarme o sea, para mí ya esto es es como el deporte como decir salir a correr salir al gimnasio o lavarte los dientes o todo para mí ya todos los espacios son buenos desde los aviones hasta todos pero ahora que me he puesto más mayor más viejita me gusta por las mañanas sentarme con un café y escuchar esas ideas que en los viajes o en los aviones en los hoteles he venido trabajando en estos 11 años que tenés de trayectoria con todos tus discos anteriores ¿cuál es el crecimiento que tenés? uy, demasiado yo creo que lo bonito y lo retante de este tipo de profesión es que todos los días pasan demasiadas cosas y conoces a demasiada gente tienes la posibilidad de hoy estar en Buenos Aires y mañana estar en Nueva York y el vivir a esa velocidad hace que al mismo tiempo se te quede corta muchas de tus líneas de pensamiento muchas de tus opiniones y hace que que bueno que tengas que estar en constante crecimiento es bonito pero la parte dura es que para eso quedan las canciones hay canciones que escribí hace 10 años que hoy las escucho y digo hubiera dicho esto de esta manera o quizás ya esta canción no me identifico tanto con ella eso también suele suceder con este tipo de profesión creo que el proceso evolutivo como compositora y como ser humano es a velocidad de luz y bueno hay que aprovecharlo absorberlo y ver esto como una gran bendición bien tus redes sociales oficiales para que la gente se contacte directamente con vos cuáles son pues va a ser instagram twitter facebook y en las 3 canny garcía con una n con y ahí me encuentran yo soy la que escribo yo soy la que contesto siempre que puedo bien y la que doy like y la que estoy ahí bien todo el éxito del mundo gracias y obviamente que esta va a ser la primera de tantísimas notas que haremos y contas con nosotros gracias gracias por el cariño de todos los que nos están viendo un abrazo grande a todos los que nos ven aquí en signos que tal amigos de signos fm yo soy canny garcía y aquí los dejo con este mi nuevo sencillo para siempre a todos los que nos ven aquí